6 años, un mes y 15 días lleva la vigilia de la plataforma de luchadores sociales contra la impunidad en el Prado de la Paz. El escritor Rodrigo Urquiola cuenta, a través de sus protagonistas, un pasado doloroso que aún no se desvanece. Mario Sarabia es tal vez el único ceramista que trabaja con porcelana a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Un recorrido por su taller en Mayasa muestra su universo de tierra y fuego. Bastan 10 minutos para quitarse el estrés laboral gracias a Desmadre, un negocio que brinda la oportunidad de golpear un saco de arena, grafitear paredes, romper botellas y platillos y gritar. Así es la terapia en Cotacota. Estas historias y otras más las podrá leer este domingo 7 de octubre en la revista Escape del periódico La Razón.